Hola en actividades y inactividades, feliz inicio de mes y bueno para esta semana en cocina saludable les traigo una receta de una bebida que tal vez para muchos sea nueva, para otros no tanto y este producto en realidad ha surgido bastante y estamos hablando de una leche de almendras o una bebida de almendras como la quieran llamar, bueno esta leche en sí es una opción súper liviana es aromática y súper beneficiosa para todas aquellas personas que tal vez no digieran muy bien la lactosa o bien para aquellas personas que quieran probar algo nuevo o tener una gran cantidad de opciones en las mañanas o en las tardes de bebidas como de leches, ok? ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez que hoy queramos hacer cereal con leche de almendras y mañana queramos hacer café con leche de vaca, también tenemos opciones de leches de arroz, leches de avena leches de marañón, leches de soya y como ven tenemos gran variedad en bebidas vegetales que se ajustan a estas intolerancias y demás bueno también cabe destacar que todas estas que mencioné tienen como el mismo proceso ok? entonces a partir de hoy que ya van a aprender a hacer esto pueden realizar estas bebidas con los mismos procedimientos, ok? y bueno además de que no tenemos que ir al supermercado y podemos tener nuestros propios productos y que se acomoden a nuestros gustos y preferencias ya que posiblemente la que hemos probado la hemos comprado y tal vez hayan marcas que son muy dulces o más bien muy saladas o tal vez queramos darle como ese toque que más nos gusta de un sabor como fresa, como vainilla y así jugar con los sabores entonces bueno vamos a hablar primero un poquito de lo que son las almendras como fruto seco, ok? fuera de lo que es la bebida para que ustedes entiendan un poco qué beneficios vamos a tener a partir de esta bueno primero que todo son súper ricas en fibra y de hecho es de los frutos secos con mayor cantidad de fibra y esto quiere decir también que para personas hipertensas y diabéticas es una opción increíble bueno ofrece además de un gran aporte de proteína como lo sabemos en los frutos secos nos va a dar vitaminas B, E y minerales hierro, calcio, fósforo y grasas saludables que lo que van a ayudarnos es a mantener unos niveles saludables de colesterol porque a pesar de que sea grasa este nos va a dar un mayor aporte en lo que son las grasas buenas como ya mencionaba anteriormente y nos va a ayudar a sacar todas estas grasas no tan buenas tal vez para nuestro corazón además en estos beneficios que vamos a ver al consumir almendra es que nos va a dar energía, tiene un gran aporte de energía de saciedad por mayor tiempo por la fibra que les mencioné anteriormente combate la anemia es increíble también este por su cantidad de hierro además nos ayuda a una función cerebral gracias a las vitaminas B y nos va a mantener los dientes y huesos fuertes gracias a su cantidad de calcio, fósforo y magnesio recordemos que de hecho la almendra también es de las más altas en vitamina, en calcio perdón entonces este nos va a ayudar bastante y por último y no menos importante va a mejorar el sistema inmunitario favorece el crecimiento y además en niños esto es increíble verdad y combate los estados de fatiga o cansancio extremo que eso nos va a ayudar bastante cuando hagamos actividad física y bueno, para finalizar vamos a darle un toque dulce yo les traigo esta propuesta pero si no tienen casa o realmente no se les apetece podemos utilizar gotitas de stevia pero yo les traigo una opción que son los dátiles esto nos va a dar como un dulce rico y también va a ser sutil en la bebida no va a ser un dulce muy fuerte y también se puede acomodar a los diferentes sabores que queramos hacer ahora bien estos son los dátiles y son una fruta esta fruta tiene una apariencia como similar a una pasa pero es una pasa grande pero tiene un sabor muy peculiar es dulcito, es como un higo para darles una idea pero es más figuroso tienen que probarlo, de verdad que sí bueno, básicamente los dátiles poseen vitamina A, C y E y también casi todas las del grupo, el complejo B tiene B1, B2, B3 y minerales como potasio, magnesio, calcio, zinc, selenio, fósforo, hierro y sodio y bueno, es una fuente de fibra dietética también importante que nos va a dar bastante energía para las personas diabéticas tienen que saber que en realidad tres dátiles es una frutita y tiene un índice glicémico medio entonces no tienen que preocuparse mucho por este y combate el estreñimiento, favorece los huesos, fortalece, perdón combate la anemia y regula el sistema nervioso entonces como vemos esta bebida en realidad nos va a dar bastante energía nos va a dar bastante saciedad una opción diferente y a nivel calórico es bajo entonces es increíble y como vamos a ver también vamos a obtener un poquito de fibra de la almendra porque vamos a quitar algunas cascaritas entonces eso lo podemos seguir utilizando y no desaprovechemos nada de lo que vamos a usar hoy entonces bueno, es una receta en realidad económica nos rinde para bastante es una gran cantidad que se puede hacer y aprendemos a hacer algo nuevo entonces espero que lo disfruten un montón y vamos a empezar bueno y como pueden ver los ingredientes son muy sencillos este, básicamente solo vamos a ocupar una tacita eso sí, una tacita de almendras en este caso son naturales, ok si vamos a conseguir que no sean ni con sodio ni con miel, ni con chocolate este, en este caso no las deje remojando pero si ustedes gustan quitarle la cáscara tienen que dejarlas remojando durante la noche y al otro día simplemente se le quita la cáscara de manera más sencilla y por una taza de almendras vamos a ocupar dos a tres vasitos de agua ok, vamos a buscar un agulcurante en este caso voy a buscar uno natural estos son dátiles este, son como pasitas grandes le da un dulzor muy rico y bueno, también llenamos por aquí un poquito de fibra y no nos puede faltar la esencia de vainilla entonces va a ser una cucharadita y bueno, como ven en realidad sí es muy sencillo son poquitos ingredientes y vamos a ocupar únicamente una licuadora y ya sea una telita delgada o vamos a usar un colador y listo así que sin más vamos a iniciar y bueno, vamos a iniciar únicamente colocando las almendras y vamos a colocar el agua ok, aquí vamos a poner un vasito dos talas igual así vamos a controlar la cantidad que queramos hacer por ahí podemos añadirlo un poquito más pero tal vez las prestas no sean necesarias y acá vamos a licuar hasta que quede una consistencia líquida o tal vez que ya no veamos tantas cascaritas de lo que es la almendra y vamos a endulzar ok, entonces vamos a iniciar licuando y bueno, más o menos así se va viendo de hecho ven la cremita que hace una espumita súper lica y vamos a añadirle ahora sí los dátiles son tres dátiles y la cucharadita de vainilla ok, igual si van a utilizar almendras este... ya sin la cascarita se va viendo más claro pero como ven se hace blanquito como una leche de vaca esto es una buena opción para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa o que quieren probar una vida diferente y como hemos hablado también este es una buena oportunidad para crear cosas en casa ya que estamos acá y bueno, también alta en calcio entonces también podemos hacer nuestros propios productos y disfrutarlos un montón con todos en casa entonces vamos a licuar de nuevo vamos a dejar que todo se mezcle y vamos a buscar ya sea una telita delgada o un precolador y una tacita porque tenemos que quitarle las cáscaras de las almendras al menos que ustedes gusten tomárselo también así y tener una consistencia también un poco para masticar digamos un poquito más de fibra pero si quieren una bebida completamente como leche como para utilizar el cereal bueno, vamos a quitarle eso ok entonces licuamos una vez más y seguimos ok y ahora si una vez licuado todo vamos a ponerlo ya sea en el base que queramos o de una vez en el vasito y vamos a pasarlo por esto eso es un proceso y un poco tal vez que requiera más tiempo con telas más rápido pero si no tenemos la telita podemos hacer esto ok ven que va quedando súper cremoso ahí es donde tenemos que darle paciencia a esta receta pero de verdad que lo vale y bueno también algo diferente que podamos hacer que podamos tomar este y probar y jugar con nuestros propios sabores ahora ven esto es lo que les estoy diciendo que debemos de quitar y aquí no se desperdicia nada entonces vamos a colocarlo en un recipiente a la par y vamos a tener almendra triturada en este caso vamos a poderlo usar incluso en cereales como topping como para parte de postres incluso en nuestro cereal y en todo lo que se nos ocurra tenemos un poquito de almendra y así aprovechamos absolutamente todo de esta receta entonces bueno poco a poco eso sí igual si van a hacer un envase más grande pues no es rápido porque vamos a colocar mayor cantidad pero para que se den una idea este si quisieran igual añadir algún sabor a chocolate o demás podemos hacerlo por medio del proceso en el cual estamos licuando y vamos a darle a nuestra bebida este sabor que creamos pero bueno les doy esta idea es una excelente idea de verdad es súper rica y bueno vamos a terminar y ya les enseño bueno y ya después de haberlo licuado y procesado este vamos a tener esto ven que igual se puede ver un poquito oscuro en la parte de abajo le quitamos casi todo y vean que rico hasta con espumita este para que vean esto es lo que sobra tal vez un poquito más incluso este y con esto y pueden utilizarlo para toppings para el cereal incluso cuando vayan a hacer pancakes o algo ya tienen como un poquito de almenda triturada entonces igual no vamos a desperdiciar nada y bueno tenemos dos cositas entonces súper rico espero que lo intenten y me mandan fotos de sus creaciones chao